Los fuertes aguaceros que se han registrado durante los últimos días en territorio caldense han afectado considerablemente la malla vial terciaria de esta región. El secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, señaló que después de una lluvia torrencial aparecen nuevos puntos críticos o se reactivan otros que ponen en jaque la movilidad por los distintos municipios del departamento. Las zonas con mayores afectaciones están en el oriente caldense, donde se presentan dos grandes fallas en la vía que comunica a Manzanares con Pensilvania. Entre Marquetalia y Manzanares existen ahora mismo 12 sitios con amenaza de pérdida total de la banca, mientras que hay serias restricciones al tránsito de vehículos en la vía Cañaveral-Samaná por el sector de Cortinas. El norte del departamento tampoco se escapa a los inconvenientes viales, ya que entre los municipios de Pácora y Aguada se presenta un cierre parcial de la carretera, lo que hace muy lenta la circulación vehicular. A los conductores les hizo un llamado para extremar la precaución y no circular a altas velocidades, principalmente en las primeras horas de la mañana, ya que en cualquier sitio pueden encontrarse con un pequeño deslizamiento o una roca de gran tamaño que provocarían accidentes al intentar esquivarlos.